Continuamos generando este pequeño mueble. Ahora nos faltan las divisiones, ¿cierto? Entonces, en un plano derecho, ¿sí? Desde una vista lateral, yo puedo generarlos en ese plano que le llamé, si no me equivoco, eje. Entonces tengo dos que se pueden generar ahí, ¿no? Entonces, en el primero y en el tercero voy a generarlos. Voy a crear una instrucción que se va a llamar, desde aquí, primero tengo que definir el plano, voy a definirlo en el plano llamado eje. Voy a crearlo desde aquí hasta aquí. Y lo que voy a hacer es ponerlo de menos nueve hasta nueve. ¿Sí? Y lo finalizo para que esté el eje, ¿sí? Y lo que voy a hacer es crear otra instrucción con el mismo plano de referencia, desde aquí hasta aquí y finalizo. Vamos a ver si todo está bien, ¿sí? Si todo está bien, y yo cambio, por ejemplo, la altura de mi proyecto, por ejemplo, la altura está en 1800 y lo pongo a 1600. Y lo voy a aplicar, debe de funcionar. La altura de la gaveta inferior la voy a poner en 350 y debe de ensancharse todo. ¿Sí? Funciona. Esto lo voy a poner a 1,200. Y todo sigue funcionando, ¿sí? Puede tener un metro. Y la anchura, por ejemplo, la puedo definir en 450. 150 y sigue funcionando. Pues funciona bastante bien. Excepto esta parte, fíjense, ¿no? Acá hay una parte donde una vista derecha. Me voy a dar cuenta de que algunos de mis elementos, justo las gavetas que acabo de colocar, deben de estar colocadas hasta aquí con un candado. Igual este de aquí, debe de estar hasta aquí con un pequeño candado. Y ahora sí. Ahora sí debería de estar bien. Vamos a crear una anchura de, por ejemplo, 500. Y sí, ya está bien. Listo. Ahora nos falta hacer las divisiones en la parte inferior. Por simplicidad, yo voy a crear tres planos de referencia. Uno, dos, y voy a generar una distancia, ¿no? De aquí a aquí. Y esta distancia la voy a poner como aquí distante. Y ahí voy a hacer mis divisiones, ¿sí? A ver, intenten terminar estas dos divisiones. Lo voy a continuar en un video.